Hola, buen día. El güero de casa Nissan aquí. Prospero Año Nuevo. Gracias por su negocio en el año pasado, 2018. Hoy, yo estoy en frente del Titan. Dos cosas del Titan. Esta es una gasolina, motor, 390 caballos, 7 speed transmisión. Este halal, 9500. Es muy importante, muy importante en este vehículo. Este tiene una garantía muy, muy larga. Cinco años o cien mil millas. ¿Tiene preguntas o quiere manejar este? Simplemente háblame. Mi número, 915-373-8898. Buen día.